PRODUCCIONES PEGASO ¡Vamos, caballeros! Vamos a bailar los bonitos, ¿sí, señor? En este programa sillamos la gaita de los enanos. ¡Bailamos! ¡Vamos, qué bonito, eh! ¡Vamos agarrando, pareja! ¡Echo de sabor, chamaco! ¡Sí, sí, sí! ¿Será que es saboroso, eh? ¡Uh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabor! ¡Mondiché! ¡Qué bonito, piano! ¡Mi piedra es la mano! ¡Baila, saboso, enano! ¡Echele con sentimiento, eh! ¡Sabor! 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 ¡Uh! ¡Echa que es saboroso, eh! ¡Esta noche para el famosísimo Tripón Mix! ¡Sabor! 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 ¡Echele con digestión! ¡Grunt! ¡Sabor! Echale sabón, dice El que maneja camiones grandes ¿Cómo dice? Es bonito, chamaco, eh Ritmo Sabón Qué bonito, chamaco, eh Se va, se va Mira qué bonita es la gaita, eh Vámonos Esta noche para Donito Scorpio Ya nos acompaña, eh Ahora venga Marisela y Emanuel Toda la comitiva ¿Sea? 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 Claro que sí, tamás, que caballeros Hasta ahí nada más